Don Francisco Trinidad Aburto Aburto es un ganadero de la comunidad de Troncosolo del departamento de Rivas y quien se ha dedicado a la labor del campo y la ganadería desde hace 50 años y desde la crisis de 2018 y la pandemia del COVID-19 ha realizado distintas estrategias para mantener su ganado y no perder la producción ni tampoco a los cinco trabajadores que elaboran junto a él todos los días desde las cuatro de la mañana. Para temporada de verano ocurre un fenómeno en la baja de producción de la leche. Aburto para hacer frente a este problema asegura que cuenta con una máquina la cual su función principal es preparar el alimento del ganado y poder así no ser uno de los perjudicados en la baja tan significativa de la leche y sus derivados. Pues sí hemos, como usted dice, ha sido tiempo duro, pero hemos luchado ahí, verdad, para mantener el ganado y podernos mantener, sacar el salario de los trabajadores y los que podemos tener nosotros en la casa, luchando aunque sea sin dinero en la bolsa, pero hemos salido adelante por lo menos para mantener el ganado y que no se nos muriera de hambre. Nosotros en la finca aquí tenemos Taiwán sembrado, tenemos mombasa, que el mombasa sirve de pastoreo y sirve para corte también, pero tengo Taiwán quingrás y tengo morado, entonces nosotros tenemos ahí, ahora hice sacrificio y compré una picadora que es adaptada al tractor, la compré en Codinza, esa máquina va adaptada al tractor y ella misma él lo hace funcionar con el toma de fuerza y con eso picamos nosotros el pasto y con eso estamos manteniendo el ganado. En la producción de la leche debido a la clientela al día produce 100 litros, el precio de la leche varía entre 15 a 18 córdobas elitriado. Los ganaderos y algunos productores aseguran que con la ley de reforma fiscal que entró en vigencia desde el año 2019 se han visto afectados grandemente debido al aumento del 5% en los productos de ganadería, los cuales desempeñan un papel importante para el desarrollo del ganado. Sí, eso es lo más que nos está matando porque por ejemplo un baño ahora de tractor, el año pasado le costaba los más 500 córdobas, ahora le cuesta 1300 córdobas y los demás insumos no se diga, pues todo está no doble sino triple el precio de todo eso, pero torcidamente pues aquí no ve nadie por el trabajador así. ¿A qué cree usted que se deban esas alzas? Bueno, más que todo la trespa del combustible, ¿verdad? Porque en el combustible ya ve que le van subiendo, le van subiendo y le suben córdobas por litro y después se habla de baja y le bajan centavos. Entonces más que todo viene por el combustible y por otro lado pues los vendedores aquí también se aprovechan. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias!